Andy con tu móvil, adelante, dale Andy, vamos Sí, Lagarto, estamos en Nueva Córdoba, precisamente en Obispos Aguero del 400, casi esquina Ilia porque aquí en este local de Inumentaria Deportiva, precisamente del merchandising de Boca que abrió hace 5 días, no más, porque se mudaron desde calle Paraná a esta zona precisamente les robaron, atención con esto, 3 veces en 24 horas, Lagarto anoche, cuando los dueños por supuesto estaban descansando, le ingresaron nuevamente algo que había sucedido también, hacía no más 20, 24 horas y en el transcurso de la jornada de ayer, un motochorro pasó por este mismo local y le arrebató el celular a la esposa del dueño aquí justamente estamos con Gastón, indignadísimo por todo esto que te ocurrió en 24 horas, 3 robos Así es, la verdad que increíble, no lo podemos creer, yo no lo puedo creer, recién llegué a mi mujer y venimos mal, ya triste de lo que sucedió anoche y lo que sucedió ayer sin poder dormir anoche habíamos hablado con un policía ayer que vino a dejarnos en la custodia nos dijo vayan a descansar tranquilos que queda toda la noche el móvil policial acá la verdad que mi mujer me decía, no nos quedemos acá, los chicos que estaban, que habían venido del grupo de boca, nos decían también nos quedemos y yo la verdad que estaba tan cansado y que lo notaba mi mujer tan cansada y tan desesperado que dije, vamos a descansar nos dejan un móvil acá voy a tomar los teléfonos de los policías que quedan, tomé los teléfonos de los policías que quedaron nos fuimos, estábamos, la verdad que sin dormir, no pudimos dormir anoche volví a la una y media de la madrugada aproximadamente a corroborar que estaba el móvil que me habían dicho estaba, estaba otro muchacho que había quedado, no el que estaba a las nueve sino que era otro estaba tomando mantes, hay una puerta, el móvil arriba del móvil también le tomé los datos del teléfono, hablé con él un ratito y bueno, me volví a ir y ahora llego de vuelta al local y está hacia la puerta que nos arreglaron provisoriamente anoche porque reventaron el vidrio ahí abajo está de vuelta abierta, o sea, la abrieron con otra llave porque ahora ya no funciona se dejó de funcionar la llave y han abierto, ahora volvieron a robar no la misma cantidad enorme de ropa que me robaron la primera noche pero sí han sacado buzos, han sacado más camisetas, han sacado pelotas A ver Gastón, para ser más claros, ¿antenoche ingresaron y te robaron cuánto? Y antenoche ingresaron y han robado una cantidad enorme imagínate que estaba toda esa pila que está ahí hasta arriba todas las camisetas que estaban ahí de colección que no hay ninguna, ahora no quedó ninguna camiseta de colección se las robaron todas, esas camisetas de colección eran invaluadas no tenían precio porque no las vendía, o sea, las quería tener acá para ponerlas en un cuadro, encuadrarlas y ponerlas acá arriba para que el local sea más lindo, para que el local de Boca crezca me habían ofrecido hasta muchísima plata por esas camisetas y no las vendía porque las quería poner ahí y se las llevaron a todas todas las demás camisetas que estaban en ese perchero que eran una cantidad enorme, se las llevaron a todas la mitad de ese perchero que era totalmente vacío ese totalmente vacío está el LCD que estaba ahí, se lo llevaron la computadora que estaba acá, se la llevaron la plata que estaba en la caja, se la llevaron ¿son más de 100 mil pesos? ¿150 mil pesos? eso es la primera noche, ¿y qué pasó ayer a la tarde? y ayer a la tarde mientras estábamos haciendo los trámites de llamar a la policía, porque vino la policía esto fue a la madrugada, llegamos a la mañana y llegaron los policías después nos dijeron que iban a venir otra unidad de policía y después esta unidad nos dijo que iba a venir la policía judicial que es lo que tiene que tomar las huellas y demás como no venían, no venían y yo no sabía qué hacer si digo, pierdo un día más de trabajo limpio, abro, sigo dándole para la mente en ese momento que estaba con todo el shock de todo lo que había pasado, no sabía qué hacer y llamaba a cada rato a los números que me habían dejado para ver si venían estaba en la puerta con el teléfono, hablando y en el momento que estaba hablando con uno de la policía, pasaba un motochorro que primero se metió en contramano y después se subió arriba de la vedrea y me arrebató el teléfono y no, no no, no pude agarrarlo un día tremendo de terror no, no, sí, sí increíble pero ya no sabemos qué hacer o sea mi mujer me dice qué hacemos me quiero ir a la mierda yo le digo, mirá ya nos pasó esto el año pasado en el local de anterior salió que nos asaltaron pero esa vez la asaltaron con arma de fuego a ella estuvo cuatro meses sin poder volver al local y ahora otra vez y ahora otra vez Gastón, te coloco el auricular Lagarto, así lo escuchás directamente ya pueden preguntar desde allí, desde el piso no, simplemente para conocer como curiosidad buen día ¿cómo estás? lamentamos muchísimo lo que te ha ocurrido ¿qué medidas de seguridad tenés ahí? tenés cortina persiana ¿cómo han entrado? ¿cómo es la metodología? la verdad que ya uno no sabe para dónde pensar contame un poco de eso no, y te digo la verdad mirá nosotros nos mudamos de un local chiquito que teníamos acá a la vuelta en la calle Paraná hace cinco días ¿sí? el día sábado el día sábado fue el primer día que estuvimos aquí el tema de seguridad nosotros todavía como fue una inversión grande que hicimos acá fue una apuesta grande porque pasamos de un local chiquito a uno mucho más grande fue una gran inversión una gran apuesta y pasados los días ya tenía el alquiler pagado desde hace un mes y medio y pasados los días y no podía abrir no podía abrir porque surgía una cosa surgía otra surgía otra y bueno se acababa el presupuesto había que hacer rejas y cuando llamé a la administración para hacer rejas me dijeron no podés hacer rejas porque la fachada del edificio la estética no podés hacer rejas tuve una discusión grande tuve que llamar a un herrero porque venga a hacer rejas por dentro y el presupuesto era mucho más caro porque por dentro la altura es grandísima es doble altura este local y estaba justamente ayer a la mañana venía el herrero a comenzar a trabajar o sea no había rejas todavía está el sistema de vidrios de puerto templado y era las llaves que son las trabas que tenemos no había más que eso no hay cámaras de seguridad todavía porque tampoco me había dado el presupuesto para terminar con eso y tampoco hay alarma estaba la gente de las cámaras y la gente de herrería venían ayer a la mañana para comenzar a trabajar para poner las cámaras y para poner las rejas y lo de la alarma también estaba pedido que estaba en estos días a ver si podemos hay algunos de los chicos camarógrafos si nos pueden enfocar la parte de afuera para ubicarnos dónde está cómo es la zona a ver si aparentemente es una zona peligrosa porque la verdad que no acuerdo está terrible la claro pero Nueva Treva es la zona de paseo es la zona de paseo todo el tiempo en la calle siempre hay negocios abiertos eso es lo de una zona transitada qué calle es esa Andi cómo es la ubicación exacta obispo Salguero al 400 a metros nomás de Isla Lagarto obispo Salguero pleno centro claro acá acá o sea eso es en pleno Nueva Corda a metros de Ilía entre Bolívar Ilía y Rondó un lugar transitado acá o sea yo la verdad que vivía más o menos o sea tranquilo porque había usted de policía todos los días acá toda la noche porque al lado vive los hijos del jefe de policía y la verdad que con eso más o menos estaba tranquilo porque yo siempre que pasa estaba ahí usted de policía pero no entiendo qué pasa porque o sea no puede ser que hayan venido hayan robado de la forma que roban acá cuando si vos te ponés o sea si vos pasás a las 5 de la mañana por acá está todo vidriado y hay luces está abierto se ve para adentro todo lo que han sacado de acá han tenido por lo menos por lo menos 30 o 40 minutos para sacarlo o sea en todo ese tiempo nadie vio nada y la custodia de policía que está en la cuadra se ve que tampoco vio nada no lo puedo entender es inentendible bueno si no nos queda otra cosa mandarte un abrazo y ojalá que puedas reponerse pero esto es una cuestión de plata acá ahora el tema de dónde saca plata uno no tiene ningún tipo de seguro no tiene ningún tipo de seguro de ningún tipo plastón no 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 teníamos eso como estamos justo con la mudanza teníamos seguro en la sucursal 1 y acá todavía no tenemos no tenemos seguro estamos sin seguro pero no la cuestión es ya nos ha pasado como le dije nos robaron allá y mi novia no pudo venir por un tiempo porque la asaltaron ella con arma de fuego yo le seguí dando para adelante seguimos creciendo siempre apostamos a esto es una locura mía que tuve de hacer un local todo exclusivamente de Boca que es el único local que hay en Córdoba con toda mi mercadería de Boca porque soy fanático de Boca y porque amo estos colegios porque siempre me decían a mí loco pero pensé en la plata porque si vendés únicamente Boca estás perdiendo bueno no importa yo quiero vivir de lo que me gusta de mi sueño de lo que quiero hacer era un sueño cumplido es un sueño cumplido que no me lo van a tirar abajo voy a seguir adelante buscaré la forma de reponer todo lo que me robaron y darle para adelante nada más bueno perfecto te mando un abrazo fuerte muchas gracias gracias hasta luego hasta luego